¡A Gorka Ochoa! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Muchas gracias! Pues estoy muy contento de ser el primer don hostiarra que hace un monólogo en el Club de la Comedia porque este monólogo es precisamente un homenaje a todos esos pioneros que lograron ser los primeros en hacer algo científicos, exploradores, deportistas y sobre todo ¡Gilipollas! Porque ¿cuánto tenemos que agradecer, por ejemplo, al primer gilipollas que metió los dedos en un enchufe? Lamentablemente no sabemos quién era porque la cascó, pero gracias a él sabemos que no hay que meter los dedos en un enchufe y es que para ser un pionero no basta con ser el primero en hacer algo también es importante ser capaz de contarlo Por ejemplo, el pionero del paracaidismo no fue el primero que saltó en paracaídas ¡No! El pionero fue el primero que saltó y que lo contó ¡Bien! ¡Bien! Ser el primero lo es todo sobre todo en el deporte Nadie recuerda quién queda segundo qué ciclista queda segundo en el Tour ni quién ha quedado segundo en los últimos años en la Liga Española Bueno, salvo los del Madrid, claro O sea, para que el segundo mejor no salgas de casa de verdad Total, ¿para qué? ¿Para que tengan una medalla de plata? ¿Plata? Que eso no sirve para nada, plata, hombre A ver, ¿tú has visto alguna vez a un tío por la calle anunciando compro plata? No Plata Que eso es una mierda la plata, hombre Que eso no impita los aeropuertos, eh O sea, hasta el papel de plata lo hacen de aluminio Pero me jodas, hombre Ser el primero en algo es una forma segura de entrar en la historia y de que tu nombre sea recordado para siempre Ahí tienes al primer hombre, a Adán a la primera mujer, a Eva Pero, ¿cómo se llamaban yo que sé? Los terceros Ni idea Bueno, ella será Montiel Pero él ni idea O sea, no Supongo Yo supongo que sería un chino Porque cuando no sabemos quién fue el primero en hacer algo siempre decimos lo mismo Fueron los chinos La pasta, los chinos La dinamita, los chinos Las diademas con lucecita, los chinos Las pirámides Los egipcios, pero trabajando como chinos O sea En la historia está llena de pioneros En la mayoría de las cosas sabemos qué es lo que intentaban hacer cuando entraron a formar parte de ella Como Cristóbal Colón Descubridor de América que iba a las Indias Bien Bueno Pero otros no podrían darnos una explicación tan sencilla Por ejemplo El primero en cruzar el canal de la mancha nadando ¿Qué le pasó al tío este? O sea Debía tanto dinero como para Bueno O el primero en descubrir que mear sobre una picadura de medusa alivia el dolor Y este ¿Y este qué estaba haciendo? Porque eso era pillada en toda regla O sea Tío ¿Pero qué haces meando a tu suegra? Por favor ¿Eh? ¿No? Ah, es que es que la ha picado una medusa Y eso alivia Un montón Me estaba meando hace horas Lo mejor de ser un pionero es que puedes decir lo que te salga de las narices Bueno, por ejemplo Otro El primero que se comió un percebe Bueno Porque perdió una apuesta claramente Bueno, si no ¿De qué se come alguien una cosa tan fea? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que dijo nada más tragárselo? Mmm Está riquísimo Sabe a mar Y allá que fue todo el mundo Como borregos Sabe a mar Mmm O sea Sabe a mar Qué rico A ver Un gusano que crece pegado a una roca debajo del agua del mar No va a saber a cordero Y no penséis sobre todo que vosotros no podéis ser pioneros No No Es una forma de pasar a la posteridad que está al alcance de cualquiera Y cuando digo cualquiera es cualquiera Que para eso inventaron el libro Guinness de los récords O sea Un libro en el que tú puedes salir por ser el primero en hacer cosas como bajar el sello y subirlo en tu cuñado O tocar el himno de Eurovisión con tus propios pedos Pupupupupupupupupupupui Yo estoy convencido de que el libro se llama Guinness por la cantidad de cerveza que hay que beber para hacer esas gilipolleces Porque si no Y es que es que en contra de lo que todos pensamos Eso de que el primero es el más listo no siempre es verdad No O sea El primero en nadar entre tribunales blancos o en saltar de un puente atado a una goma, no es que fuera muy listo, no. Más bien está un poco tarado, ¿eh? No, el listo, espérate, el listo fue el que lo vio, lo llamó deportes de riesgo y se empezó a forrar. Esto es así, ¿sí? A algunos pioneros se les considera, pues, más listos que a otros. Y no me preguntéis por qué, ¿eh? Esto es así. Bueno, en mi casa, por ejemplo, yo fui el primero de mi familia en empezar una carrera, ¿vale? Bueno, pues no me digáis por qué, manías de mi padre, que él prefiere a mi hermano pequeño porque fue el primero en acabarla. Bueno. Para llegar a ser un pionero, es muy importante no sucumbir al desánimo. Hombre, las primeras veces son desastrosas, sí, sí. Pero siempre te hace la ilusión, ¿verdad? Bueno, como cuando recibes la primera carta del banco en casa. Que hasta te la lees, ¿eh? Bueno, hay gente que hasta la contesta. O sea, querido banco, aquí estamos todos muy bien. Gracias por recordarme el saldo. Nosotros también nos acordamos mucho de tus comisiones. Bueno, y no me quiero marchar de aquí sin daros un último consejo. Que si queréis ser los primeros en algo, daos prisa, porque los años van pasando y cada vez es más difícil ser original. Sí, sí. Yo, a mi primera novia, en tres años, no conseguí hacerle nada nuevo que no le hubiera hecho antes nadie. Sí. Sí, que no le enseñé nada nuevo hasta que le picó una medusa. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.